Me domina con sus besos, soy esclavo de su piel Pero con un solo hombre, ella no se siente mujer A simple vista una dama, con un toque de malta Yo también dormí en su cama, de allí no logré escapar Con ese cuerpo de Dios, hecho pa' brindar placer No pudimos resistirnos, a no beber de su miel Ambos caímos rendidos, presos de su desnude Ay, 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 ay Ay, 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 ay Desnuda, viendo que su cuerpo suda Nos estorbaba la ropa para así tocar su piel Desnuda, ella nos llevó a la luna Nos dijo una y mil mentiras y accedimos a creer Desnuda, pero hoy de solo hay una Si la perdemos por ella, no le quemamos perder Desnuda, nos domina eso, no hay duda Somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer Mi antídoto y veneno Tú eres dueña de mi ser Si desearla, en su infierno, en su infierno voy a arder Ante todo es una dama Con un toque de maldad Y es testigo fiel su almohada Que fui por mi voluntad Desnuda, pero vida solo hay una Si la perdemos por ella, no le llamamos perder Desnuda, nos domina eso, no hay duda Somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer Machatero Toca la Javi Dímelo Marco, dímelo Johnny T.Q.S Y ahora Sentimiento Y nos engaño a los dos Bandida Bandida Ay 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 Ay